Y sobrecoge esta imagen. En la isla de La Gomera se ha desprendido parte de un acantilado. Este es el momento en el que se ha venido completamente abajo sobre el camino de acceso a la playa de Argaga, en la localidad de Vallehermoso. Los servicios de emergencia buscan posibles víctimas. Un helicóptero ha evacuado a cinco personas que habían quedado aisladas en esa zona. El lugar es utilizado habitualmente por caravanas.